Música Yo que me acuerdo estaban pero llenísimos de árbol y lloracuá Por ejemplo han desaparecido cerca de 10 mil especies en el sureste mexicano Lo cual es una desgracia Antes llovía más que ahora Este proyecto es importantísimo A mí en lo personal me entusiasma, me apasiona El sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste del país Los bosques, las selvas y las zonas áridas de México Han sido afectados por la política forestal de los últimos gobiernos Cerca de 15 millones de personas que habitan en esas regiones viven en la pobreza y la marginación Según cifras oficiales, cada año se pierden 600 mil hectáreas de bosques El equivalente al tamaño de la reserva de la biosfera de los montes azules en la selva lacandona La falta de inversión en infraestructura, la falta del crédito ha provocado la pérdida de competitividad frente a la apertura comercial Aún así, con toda esta problemática, muchos ejidos y comunidades sostienen sus empresas comunitarias que con apoyo adecuado serían más productivas y más competitivas Es urgente impulsar una cultura de manejo sustentable y de prevención de incendios El sector forestal requiere un equilibrio entre producción y manejo en bosques naturales Plantaciones forestales sustentables y la conservación de la biodiversidad Hay quien dice que hemos perdido el 50% de los bosques de nuestro país Esto tiene grandes repercusiones para las especies, para la biodiversidad Pero también la pérdida de bosques afecta a las poblaciones Una parte importante de las inundaciones son producto de la deforestación del territorio Se requiere una política integral que por un lado promueva el manejo sustentable de nuestros bosques Que haga una convivencia entre la producción y la conservación Y por otro lado, regenere el territorio Se establecerán un millón de hectáreas de reforestación productiva en seis años Principalmente en ejidos y comunidades Pero también con las empresas privadas que desean participar Este gran proyecto nacional permitirá generar miles de empleos Principalmente en el sur sureste del país En la producción de la planta En el establecimiento y el mantenimiento de las reforestaciones Y nos asegurará el abastecimiento hacia el futuro de la industria forestal Para lograr estas metas en materia de reforestación productiva Se requiere invertir durante los próximos seis años 20 mil millones de pesos Nuestra propuesta es colocar créditos para el desarrollo y fortalecimiento de empresas sociales Los dueños de las tierras recibirán estímulos Y participarán en el manejo sustentable de las áreas naturales protegidas El impulso al manejo sustentable del bosque natural De apoyo a las plantaciones y a las cadenas de valor Nos permitirá generar un millón de empleos en el sector Mediante convenios y apoyo de las universidades Se generarán el conocimiento y las tecnologías Para el uso responsable de nuestras riquezas Es factible hacerlo Inclusive es factible dejar de importar madera y producirla nacionalmente Y al mismo tiempo conservar nuestros bosques Este proyecto va a beneficiar a productores A muchos campesinos, pequeños propietarios A muchos productores Por eso es importante este proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!